El borás fuego en el interior de esta planta de compostaje de Parque de la Reina en Arona tardará varios días en extinguirse por la cantidad de material inflamable en su interior. Durante toda la noche han estado trabajando hasta 15 dotaciones de bomberos. Esa montaña que se ve al fondo, pues hay alturas hasta de 20 metros, entonces todo ese material está ardiendo por dentro. Hasta que no lo movamos y retiramos todo ese material y le echemos agua, eso va a seguir labrando ahí, vamos a tener incendio para varios días. El problema ahora mismo es que la radiación, el calor no nos deja llegar para intentar acercarnos. Están intentando acotar la zona del incendio para que no vaya más, aunque es una planta de compostaje, es una zona que está totalmente ya perimetrada, controlada, pero es muy llamativo por el humo. Cinco personas han sido atendidas por los servicios sanitarios tras resultar afectadas por el humo y 200 perros de un albergue cercano evacuado. Es bastante llamativo por la densidad del humo, por la extensión, tenemos un perímetro muy grande, tenemos el aeropuerto, tenemos la autopista, que también puede ser una fuente de peligro, y bueno, intentaremos asegurar la zona lo antes posible. Porque esa gran columna de humo podría extenderse a la autopista o hacia el aeropuerto de Tenerife Sur por un posible cambio de viento. Desde el Cabildo de Tenerife recomiendan especial precaución a los vecinos de Parque de la Reina y alrededores, cerrar puertas y ventanas, uso de mascarilla y exponerse al aire libre lo menos posible. Gracias.